Vamos a comenzar con el ejercicio número 1 Tenemos la siguiente multiplicación 6 por 6 Bueno pues para quien ya se sabe la tarda de multiplicar el 6 6 por 6 es igual a 36 Comprobación, como podemos saber si una multiplicación está bien hecha o no Bueno para ello vamos a utilizar el siguiente procedimiento Hacemos una X grande y hacemos lo siguiente Este número pasa acá Este aquí Luego sumamos el resultado 6 más 3, 9 9 6 más 3, 9 Aquí lo escribimos Ahora que hacemos Ahora Multiplicamos este por este 6 por 6 36 Ahí está 36 Y sumamos 6 más 3, 9 Si estos dos números son iguales Eso indica que la multiplicación está bien hecha Ejercicio número 2 Siguiente multiplicación Siguiente multiplicación Por 8 8 por 6 48 8 Y llevamos 4 8 por 6 48 Más 4 Más 4 que llevamos 52 Vamos a hacer la comprobación 6 Más 6 12 12 12 2 y 1 3 El 8 pasa solo porque no tiene con quien sumarse 5 Más 2 10 5 más 2 10 Más 8 18 8 Más 1 9 Ahora vamos a multiplicar este por este 3 por 8 24 4 y 2 6 Como vemos aquí No da No da el mismo resultado Debe ser la misma cantidad 9 Debe ser igual a 9 O 6 Debe ser igual a 6 aquí Vamos a ver Donde está el error 8 por 6 48 8 y llevamos 4 8 por 6 48 Y 4 52 Aquí está Hasta acá vamos bien Ahora Vamos a ver La comprobación 6 más 6 12 12 2 y 1 3 Aquí está bien 8 Pasa igual abajo Ahora 8 y 2 10 y 5 15 15 5 y 1 6 Aquí está el error Aquí está Porque este Porque son 8 Más 2 10 Más 5 15 5 y 1 6 Aquí está 3 por 8 24 4 y 2 6 Se escribe aquí Por lo tanto Ahora si está bien Hecha la comprobación Vamos con el ejercicio Número 3 Vamos con el ejercicio número 3 Ejercicio número 3 6 6 628 Por 3 3 3 por 8 24 4 Y llevamos 2 3 por 2 6 y 2 8 3 Por 6 18 vamos a ver la comprobación 6, 7, 8 y 8, 16 6 y 1, 7 el 3 pasa igual abajo 1 y 8, 9 y 8, 17 y 4, 21 2 y 1, 3 7 por 3 7 por 3, 21 2 y 1, 3 los dos números son iguales por lo tanto la multiplicación está bien hecha ejercicio número 4 3,919 por 4 4 por 9, 36 llevamos 3 4 por 1, 4 y 3, 7 no llevamos nada 4 por 9, 36 seguimos llevando 3 4 por 3, 12 y 3, 15 vamos a hacer la comprobación 3 y 9, 12, 13 13 y 9, 22 2 y 2, 4 arriba se escribe 4 pasa solo porque no tiene con quien sumarse 5 y 1, 6 y 6, 12 y 7, 19 19 y 6, 25 5, 6, 7 7 4 por 4, 16 6 y 1, 7 los dos son iguales por lo tanto la multiplicación está bien hecha vamos con el ejercicio número 5 ahí está 48,166 por 2 2 por 6 12 llevamos 1 2 por 6 12 y 1 13 3 llevamos 1 seguimos llevando 1 2 por 1 2 y 1 3 no llevamos nada 2 por 8 16 llevamos 1 2 por 4 8 y 1 9 vamos a hacer la comprobación 2 por 6 perdón vamos a sumar 4 y 8 12 y 1 3 6 19 y 6 25 5 y 2 7 el 2 pasa igual porque no tiene con quien sumarse 9, 6, 15 y 3, 18 y 3, 21 22, 23 3 y 2, 5 7 por 2 7 por 2, 14 4 y 1, 5 los dos números son iguales por lo tanto la multiplicación está bien hecha ejercicio número 6 ahí está 617,316 por 5 5 por 6 30 6 y llevamos 3 5 por 1 5 y 3 8 5 por 3 15 5 por 3 15 5 y llevamos 1 5 por 7 35 y 1 36 llevamos 3 5 por 1 5 y 3 8 5 por 6 30 ahora vamos a hacer la comprobación 6 y 1 7 y 7 14 17 18 24 4 y 2 6 5 pasa igual 3 y 8 11 y 6 17 y 5 22 y 8 30 3 más 0 3 6 por 5 30 3 más 0 3 son exactamente iguales por lo tanto la multiplicación está bien realizada vamos con el ejercicio número 7 ahí está 8 196 161 por 3 3 por 1 3 vamos a ir escribiendo los números exactamente abajo para que no se equivoque 1 3 por 1 3 3 por 6 18 8 8 llevamos 1 3 por 1 3 y 1 4 3 por 6 18 8 llevamos 1 3 por 9 27 y 1 28 llevamos 2 3 por 1 3 y 2 5 3 por 8 24 el 4 debe quedar exactamente abajo del número que se multiplicó como está como es aquí 24 vamos a hacer la comprobación a ver si está bien hecho 8 y 1 9 y 9 18 y 6 24 25 25 y 6 31 32 32 2 y 3 5 el 3 pasa igual 2 y 4 6 y 5 11 19 27 y 4 31 31 39 40 41 42 4 y 2 6 5 por 3 15 5 y 1 6 los dos números son exactamente iguales por lo tanto la multiplicación está bien hecha 1 2 3 4 5 6 7 8 muy bien una cifra de 8 números que viene siendo 19 617 181 por 6 6 6 6 por 1 6 6 6 por 8 6 por 1 6 6 por 8 48 llevamos 4 6 por 1 6 y 4 10 0 y llevamos 1 6 6 por 7 42 y 1 43 3 y llevamos 4 6 por 1 6 y 4 10 6 llevamos 1 6 por 6 36 y 1 37 7 y llevamos 3 6 por 9 54 y 3 57 7 y llevamos 5 6 por 1 6 y 5 11 ahí está vamos a hacer la comprobación 9 y 1 10 más 6 16 17 y 7 24 25 25 y 8 33 y 1 34 34 4 y 3 7 el 6 baja igual 1 2 y 7 9 16 19 19 27 27 33 33 3 y 3 6 7 por 6 42 4 más 2 6 los dos números son igualitos por lo tanto la multiplicación está bien hecha este fue el ejercicio número 8 vamos con el ejercicio número ejercicio número 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 números 9 números muy bien lo vamos a multiplicar por vamos a ver por 2 voy poniendo el dedo para que no me equivoque 2 por 9 18 8 llevamos 1 2 por 6 12 y 1 13 13 llevamos 1 2 por 1 2 y 1 3 2 por 9 18 8 llevamos 1 2 por 1 2 y 1 3 2 por 3 6 2 por 7 14 4 llevamos 1 2 por 1 2 y 1 3 2 por 6 2 6 vamos a ver si está bien hecha comprobación 6 y 1 7 7 14 y 3 17 18 18 más 9 27 28 28 más 6 28 más 6 34 más 9 43 4 y 3 7 el 2 baja igual 2 y 1 3 y 3 6 y 4 10 16 19 27 30 33 33 más 8 33 más 8 41 41 4 y 1 5 7 7 por 2 14 4 y 1 5 5 es igual a 5 por lo tanto la multiplicación al estar los dos números iguales la multiplicación está bien hecha y vamos por la última que debe ser 10 números vamos por por la número 10 3 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 nos falta un número 5 por 6 6 ahí está por 6 apenas estamos viendo la multiplicación de 10 cifras por 1 por 1 por 1 por 1 sola vamos a hacer la multiplicación voy a ir tapando los que los que no debo multiplicar 6 por 5 30 0 y llevamos 3 6 por 7 42 y 3 45 llevamos 4 6 por 7 42 y 4 46 llevamos 4 6 por 4 24 y 4 28 8 llevamos 2 6 por 7 42 y 2 44 llevamos 4 6 por 9 54 y 4 58 llevamos 5 6 por 9 54 y 5 59 9 llevamos 5 6 por 9 54 más 5 59 9 llevamos 5 6 por 1 6 y 5 11 1 llevamos 1 6 por 6 36 y 1 37 ahí está vamos a ver si quedó bien hecha comprobación 6 y 1 7 y 9 16 y 9 25 y 9 34 34 más 7 34 más 7 41 45 52 59 64 4 4 y 6 10 1 más 0 1 ahí está el 6 baja igual 3 y 1 3 y 7 10 11 20 29 29 37 37 37 más 4 41 49 49 49 49 55 60 6 más 0 6 1 por 6 6 6 es igual a 6 por lo tanto la multiplicación está excelente y bueno aquí terminamos la multiplicación que solamente es hasta 10 números por un solo número 34 35 25 26 27 25 26 26 27 28 27 29 27 28 ¡Suscríbete al canal!